Amigos, les voy a contar la historia, la triste historia de algo que me pasó, me ha dejado como muy traumado. Para cuando estén viendo este video, yo ya estoy operado, para cuando termine este video, verán la operación, espero. El punto es que les voy a platicar la triste historia de cómo me acabo de romper el talón de Aquiles. Tuve un accidente, es curioso porque yo no le tomo las dimensiones correctas a las cosas, porque la palabra accidente se me hace así como muy grave, pero yo no siento que es tan grave, pero realmente es que sí está muy grave. ¿A qué me refiero con esto? Estaba jugando fútbol, yo soy un tipo que le gusta el deporte y cada vez a lo largo de mi vida lo he dejado de hacer más seguido. Cuando estaba en mi adolescencia, era como mi parte deportiva máxima, en la secundad estaba botando un balón de básquetbol, en la preparatoria estaba pateando un balón. El punto es que me la pasaba muy bien y después seguí mi ritmo de vida entre la escuela, el trabajo, pues cada vez los momentos deportivos eran menos y menos y menos y menos. Este año, ustedes han visto como siempre, voy subiendo y bajando de peso, le metí un ratito al box y a correr y después se me atravesó el mundial, se me atravesaron no sé cuántos viajes, perdí el ritmo. El punto es que cuando empiezo a regresar a jugar fútbol con mis amigos galácticos, los martes en Villa Olímpica, pues jugando fútbol, estaba dando un partidazo por cierto, había metido un gol de casi cancha, cancha, casi, casi, al ángulo, así, no, bueno, no, yo me sentía on fire. Eso al principio del partido, todavía íbamos ganando 3-2, entonces los últimos minutos del partido estaban súper intensos, estaba defendiendo y en eso hago un movimiento para agarrar impulso, voy retrasando la jugada y para agarrar impulso hacia adelante, lo estoy haciendo con la otra pierna para no darme la madre más, meto la pierna derecha hacia atrás y sentí un dolor, todavía me acuerdo, se me enchina la piel, sentí uno de los peores dolores que he experimentado en mi vida, de entrada porque es inexplicable, yo sentí que un cabrón me había pegado, que me había dado alguien una patada así, artera, sin balón, por detrás. Lo primero que hice fue voltear cuando iba cayendo en el piso, así como, ¿quién les pa qué cabrón? Volteó y no había nadie, entonces se me frustra el grito, no sabía a quién reclamarle, neta, sientes como si agarrara a alguien un bat y te diera un madrazo, acá, les voy a enseñar la zona, es esta zona, abajito del chamorro de los gemelos, arribita del cartílago, aquí es donde me di la madre, aquí es donde sentí el madrazo, ya no me pude levantar, estaba en el piso doblado del dolor, ya sabes, todo el mundo quiere opinar y aparte los pinches rivales, ¿no? No, espérate, este, estira la pierna para que no me toques, cabrón. Y ya mis amigos, a ver, güey, les decían a los contrarios que querían ayudar, no lo toquen, güey, no lo toquen, yo estaba así como muy sacado de onda, véanme, puedo mover el pie y puedo mover la rodilla, así estaba ese día, para donde me voltearan no importaba, no me dolía mover la rodilla o mover el pie como tal, me dolía esta parte. Me salgo cojeando de la cancha y ese día, pues ya sabes, me puse hielo, me puse crema, pero el dolor seguía, seguía. Y para no hacerles el cuento largo, me lastimó un martes y el jueves tenía que estar en una Comic Con, en la Comic Con de Nueva York, en uno de los eventos donde más se camina en todo el año. Y ya me fui con todo el equipo, con toda la banda, y cojeando todo el tiempo, me dolía cabrón, aparte estaba caminando de lado, me dolía mucho, güey, me dolía mucho, sobre todo estaba incómodo, porque lo que no puedo hacer es flexionar la rodilla hacia adelante para dar el siguiente paso, ahí es donde estoy cojeando y cojeando y cojeando. Además no puedo hacer puntas, pero ahorita les platico cómo llegué al doctor y demás, pero si me piden que me pare de puntitas, no puedo, no tengo la fuerza, es como la mejor forma de explicarlo es como si no tuviera la cadena de la bicicleta, no hay fuerza, no hay donde se agarren las cosas, entonces no puedo pararme de puntas, lo que significa que por ejemplo para yo cambiar el ritmo, me pasó en el Brancast, se me pone una niña atrás y como que, ya sabes, como que me hizo un banquito, quiero hacer el paso para atrás y la siento, y yo por no quererla pisar, doy otro paso y no tengo la fuerza para sostenerme hacia atrás, o hacia adelante con esta pierna, es una cosa súper rara, o sea, son músculos que obviamente nunca haces conscientes cuando estás caminando en el día a día, pero que son súper necesarios. El ejemplo es este, o sea, si yo voy caminando y hago esto, aquí me sostengo, ¿no?, con esta pierna, pero si yo quiero cambiar el ritmo aquí, esto se me dobla, si yo me quiero ir hacia atrás y quiero apoyar esta pierna, no puedo, ahí ya me duele, o sea, está muy cabrón. El punto es que estuve en la Comic Con de Nueva York, después de ahí me ligué a Los Ángeles, en total que ya termino yendo al doctor, cuando regresé. Desde el martes de la semana antepasada ya, estaba el martes jugando fútbol en la noche, primero voy con unos pendejos que me empiezan a chicar, no me voy a quemar el hospital nada más porque soy buena onda, pero me agarra la pantorrilla, un güey, me agarró la pantorrilla de los gemelos, y me aprieta así, no, güey, te digo que ahí me duele, como, ¿qué te pasa, güey? Es que tengo que hacer esto porque si no, avísame, cabrón, no mames, me empieza a avisar cuando lo está haciendo, y no le atinaba, le habla a otro güey para que me vea, tampoco le atinaba, decía, no, pues es que está raro, porque estaba súper hinchado aparte el pie, Leonel lo vio, ¿no? Como que estaba una parte así, se define, ¿no? El cartílago esto, esto que tenemos aquí, delgadito, y la otra estaba así, y van con un tercero y ya me dice, sí, mira, está roto tu talón de Aquiles, no sé qué, necesitas hacerte una radiografía, una resonancia, pues aquí lo tenemos, ¿cómo hacerlo? Gracias, cabrón, y pues no me dio nada de confianza, me metieron una inyección para que se me desinflamara, un día fui al pediatra con mi hijo, y el mismo pediatra me metió otra inyección, duele esta la chingada, de vitamina B2, B12, algo así, y desinflamatorio, y después terminó yendo a la misma clínica, donde le ayudaron a mi hermano a reconstruir la rodilla, y lo mismo, me empiezan a checar, y también se sacan de onda, porque puedo hacer muchos movimientos, pero pues algunas pruebas como muy, muy reveladoras, hazlo al casita, si tú te agarras la pantorrilla, no sé si es la posición ideal, pero no sé si vean cómo se mueve mi pie, sobre todo si están boca abajo, alguien les agarra la pantorrilla y les aprieta, la reacción es del pie, ¿no? pues eso no puedo hacer acá, yo le aprieto acá, o sea, está desconectado, no se mueve nada, entonces, me hacen una resonancia magnética, y como pueden ver, ahí está claramente, si lo están viendo, ¿no? y si tienen duda, ahí está otra vez, me encantan los doctores, güey, porque te enseñan, y te explican, y te dicen, si mira, si te das cuenta aquí, está lo blanco, y sí, no mames, si está bien jodido, ni se ve, cabrón, si te das cuenta aquí, claramente se ve el sexo, del niño, mira, cuatro semanas, así, aquí están sus pulmones, pero bueno, después de hacer, todo este desmadre, que te dejan caer, ¿cuánto crees que cuesta, una pinche resonancia? como seis mil varos, güey, si, no, uy, no, mire, hasta el cerebro, para eso existe, un intérprete, literalmente, un intérprete de, resonancias magnéticas, una carrera muy popular, en la UNAM, licenciado en interpretación, de resonancias, interpretado, olorólogo, se realició una resonancia magnética, de tobillo derecho, con secuencias en T1 o T2, con cortes axiales, agitales, acoronales, donde se identifican, los siguientes hallazgos, los tejidos blandos, con aumento de su espesor, e intensidad hacia la región, de aquiles, gastronemios, a expensas de nema, y hematoma, o sea que la tengo bien, bien chinchada, y morada, porque se me puso morado, aquí las imágenes, se me puso morado, de los dos lados, no hubo nunca un esguince, no se dobló nada, nadie me pegó, nadie me tocó, las estructuras óseas, muestran una forma y relación, relativamente adecuada, su intensidad está conservada, no hay evidencias de lesiones, líticas, plásticas, y tampoco soluciones de continuidad óseas, o sea, no se me rompió ningún hueso, el tendón de aquiles, muestra imagen hipertensa, a extensas de solución, de continuidad, de sus fibras, conclusión, ruptura total de tendón de aquiles, hacia la posición medial y proximal, con involucro, de la unión miotendinosa, así como de las fibras, de los músculos gastronemios, medial y lateral, aumento de volumen, de los tejidos blandos, expensas de edema y hematoma, líquido de espacio, tibio peroneo. Pues bueno muchachos, tengo ruptura total del tendón de aquiles, fuera de eso, no hay problema, está perfecto, después de eso, todavía no me convencí, fui con otro doctor, me hizo las mismas pruebas, me lo dijo mucho más seguro, y corté a mí, me dijo, pues tenemos que operarte, yo traté de, como de practicar, de saber qué movimientos podía hacer, y qué no podía hacer, y pues está muy cabrón, o sea, si me mueven tantito, hacia atrás o hacia adelante, me rompo la madre, ¿o no? básicamente, no puedo, es por eso que, bueno de entrada, les quiero ofrecer una disculpa, a todas las personas de Perú, que sabían que iba a estar, en este festival de youtubers, iba a ser la primera vez, que iba a ir a Perú, y pues no voy a poder ir, porque está cabrón, o sea, soy básicamente, un ladrillo, no puedo, no puedo hacer todo lo que se necesita hacer, para hacer el escorpión, no puedo bailar, no puedo echar la madre, no puedo brincar, no puedo hacer, entonces pues está bien gacho, tengo días, sacado de onda cañón, me van a ver, las próximas semanas, con muletas, o con algún aparato, algún triciclo, algo que me sirva, para apoyarme, y pues no perder tantas cosas, como ya se perdieron, pues ya está programada, la operación, esta historia continuará, seguramente, se supone, que el cálculo son seis semanas de recuperación, o sea, con yeso, y más otros como dos o tres meses de terapia, de empezar a agarrar fuerza, y todo eso, entonces pues va a estar bien cañón, apenas esto va comenzando, y me malviaja, son pocas las cosas que me puedan parar, para que no siga con mi ritmo, y estar grabando, y demás, no sé cómo la voy a hacer, para resolver las cosas de escorpión al volante, tengo unos tres o cuatro grabados, pero nada más, entonces, no sé, le estoy dando la vuelta a las cosas, esperemos que Diosito me marque el camino, para poder seguir compartiendo contenido con ustedes, y ustedes me tengan paciencia, para que siga haciendo este tipo de cosas para ustedes, ¿quieren ver cómo me fue en la operación? Aquí imágenes exclusivas. Amigos, pues yo estoy en el hospital, internaron un día antes, para hacerme unos estudios preoperatorios, no me quedó muy bien eso, pero ya sabes, como cosas para ver, que tan bien estás, y si puedes aguantar una cirugía, bla, 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 y a las siete de la mañana, me meten al quirófano, para abrirme el pie, estoy súper incómodo, me duele muchísimo, porque después les compartiré, que también me hice la vasectomía, en la semana, entonces me duele cañón, estoy muy incómodo, estoy un poquito nervioso, también, pero, pues es para estar mejor, ¿no? Síganme acompañando, los quiero. Bueno, pues ya estamos aquí, ya vieron algunas imágenes, de cómo fue el trayecto, de cómo llegamos, cómo se los platiqué en redes sociales, no me pudo acompañar Dana, porque pues tenemos a dos enanos, y aparte nos los dejan pasar, entonces llegué, y estuvo medio normal, primero normal, porque me sacaron sangre, no lloré, nada más, aficiaba mucho calor, y se empezaron a sudar los ojos, y ya después me tomaron una radiografía, ahí no puedo meter el celular, porque pude haber hecho cortocircuito, no me pude haber convertido en electro, tendría que haber matado a Spider-Man, a nadie le gustaría eso, después de eso, pues ya pasé toda la noche, a partir de las nueve de la noche, no comí nada, ese es el objetivo, de que me hayan internado desde antes, bueno pues ya me hicieron unos análisis, como de pulso y todas esas cosas, estoy contento, porque me hicieron una bata sexy, para enseñar el peluche de mi estuche, voy a pasar toda la noche aquí, Dana no está conmigo, porque está en casa, nuestros hijitos no pueden pasar, no pueden pasar mayores de doce años acá, entonces pues no pueden venir acá toda la bata, si no aquí estarían trepados, me van a operar, ahorita no sé qué hora sea, yo creo que deben ser como las seis de la tarde, siete de la tarde, y me van a operar como las siete de la mañana, entonces va a ser muy, de mucha ansiedad de estas horas, me van a abrir, arribita, de, ¿cómo les puedo decir?, entonces ubican, está el talón del pie, y después está una parte delgadita, arribita de esa parte delgadita, ahí van a empezar el corte, hacia arriba, y depende de qué tanto necesiten, agarrar el tendón, de qué tan arriba se haya ido, pues tendrán que subir, 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 el peor de los casos sería hasta la pantorrilla, hasta los gemelos, para amarrar los dos extremos, y reconstruirlos, básicamente es lo que me platicaron, lo que me compartieron, o me explicaron, para, para, ellos supieran qué van a hacer, y como a las cinco de la mañana, vinieron y, toma la papa, a pesar de lo que tú, o sea, tú me has dicho, ¿por qué eres mi fan?, lo tengo duro y venoso, el punto es que no encontraba vena, no había vena, me encontraron hasta acá, me pusieron eso, me bajaron, muchas gracias a toda la banda del Sedna, todos se han portado cañón, así, resulta que, parece ser que hicieron casting, para que, dijeran, ah, quien haya visto videos de Alex, de los propiéran, vengan porque va a llegar este día, se portaron súper, súper chidos, todos, muchas gracias, el otro día, tú que me dijiste que era María, mi suegra está aquí atrás, por ejemplo, mi mamá me dijo, es que hijo, tú siempre has sido valiente, algo así me dijo María también, mi suegra, y no es que no te dé miedo, las cosas que te dan miedo, el problema es como cuando, te equivocas, no es como que no te equivocas, todos nos equivocamos, la diferencia es, qué tan rápido te levantas, enfrentas ese miedo, entonces me veían la cara así, como que muy seriecito, y ya me echaban alguna bromita, y buena onda, el punto es que, ya me pasan a la plancha, siempre te preguntan, es la primera vez que te operan, y mi respuesta durante años, décadas, había sido, sí, bueno, no, ¿por qué? porque me operaron cuando, cuando tenía como 5 años de las anginas, me quitaron las anginas, entonces, pues ya sé lo más consciente, me llevaron en la camilla, y después para pasarme a la plancha, pues ya tenía experiencia, ¿no? bien, era como banquita de parque, ¿no? como cuando te echaste, entonces te pasan, son dos tablas, como de este gulazo, y ahí me acostaron, dije, madre, no tienen una armadita, y ya me ponen, y entonces ya por aquí, ya te meten lo que sea, y entonces ya llega la anestesióloga, y me dice, te voy a poner una anestesia, el bloqueo va a ser local, solamente va a ser de la cintura para abajo, y yo dije, madre, ¿a poco voy a estar todo el tiempo, viendo lo que está haciendo, o sintiendo, así como raro? sí, no, te vamos a poner una anestesia, pero te vamos a bloquear de la cintura para abajo, te va a dar sueño tal vez, me dice, perfecto, ya te la puse, tal vez te dé un poco de sueño, de caricatura, tal vez te dé un poco de sueño, no recuerdo otra cosa que haya pasado, ni siquiera vi al doctor llegar, imagínate, estaba como asistente, y la anestesióloga, aquí está mi patita, está chinfladita, la técnica, como se los dije, es el tendón, si tú, este, hagan de cuenta que este es mi pie, si tú haces esto, entonces se jalan los músculos, entonces me explicó el doctor, que me puso una férula hacia adelante, para que tenga el pie, la punta siempre hacia abajo, para que nunca la jale, así por lo menos voy a estar un mes, me duele, sí, sí me duele un chingo, como que me acostumbré al otro dolor, a mí me sacaba muchísimo la onda, y le decía al doctor, pero por qué puedo caminar, si se supone que tengo roto el tendón, porque lo compensas con otras partes del cuerpo, entonces me acostumbré de alguna forma al dolor, follaban como cuatro veces que les digo, métale más galletitas, oigan, le pueden poner un poquito más, porque me sigue doliendo un chingo, en términos muy generales, soy un tipo bastante sano, de repente cuando hay viajes largos, me dicen, tómate esta pastillita para el sueño, para qué, para qué le voy a meter cosas a mi cuerpo, dormir no es mi problema, o sea, trato de tener elementos externos, y medicinas, en términos generales, a menos que me sientan mal, pues ya le doy, entonces, ya les dije como me hizo perfecto, luego la anestesia, yo creo que tiene que ver, también ahorita con esto, nunca me lo había metido así como intravenoso, y aquí me dicen, la medicina lo del calmante, y ya vinieron como cuatro o cinco veces, a pesar de que no me pongo, ese tipo de cosas de calmantes y demás, pues no me ha sido suficiente, he recibido, muchas gracias a todos los que le echaron porras, y me dijeron cosas lindas en redes sociales, en Instagram, en Twitter, gente más cercana que tiene mi teléfono, que me manda mensajes, bien chido, ya vino mi esposa, mira, ¿la esposa o el regalo? La esposa, me trajo una cartita, y una almohada, es un emoji, no sé si lo han visto, unos chocolates, una cartita, aquí le voy a poner, con este me voy a dormir, y muchas gracias a todos los que estuvieron como atentos, mi suegra, ya llegó mi suegra, ¿qué tal te llevas con tu suegra? me preguntan, Mario, ¿sí? ¿Estás de acuerdo que fue lo mejor, que le pudo haber pasado a tu hija, en cualquiera de sus vidas? Obviamente. El punto es que, ya me voy, aquí está mi querido, el ayun, que realmente estuvo, sabe que me hice también la vasectomía, entonces me preguntó, si podía venir, le dije que si se lavaba las manos, sí. Y déjenme le presumo, mi IWAC 2.0. Ahorita no me voy a levantar, que no quiero que vean mis cosas, pero vean nada más. Muletas, ¿qué güey? Silla de ruedas, ¿qué? Free hands, motherfucker. Déjenme la voy a poner así, y luego ya la voy a pimpear, con alguna ametralladora, o algo así. Ya la verán en acción, ¡ahora! Les presento, la pierna biónica Alex Montiel 2.0, con ultra agarre, y super mamalón. Bueno, esto básicamente es una muleta, en lugar de tener las muletas tradicionales, en las que te lastimas, y tienes que usar las dos manos, y te quedas totalmente inútil, pues esto, lo encontré por internet, y es básicamente una muleta Free hands. Lo colocas aquí, ajustes por acá, me siento como, Cuba Buding Jr., hombres de honor, tienes que ser mi rober de nido, ¿vale? 11, y si tienes suerte, morirá joven, a 70 metros bajo las olas, porque es lo más cerca, que estará de ser un héroe. Bueno muchachos, pues, como se los dije por ahí, en algún mensajito que vieron, si tienes limones, haz limonada, así que me verán desde mi cama, o con esta pata de pirata, a lo largo y ancho de la república, y del planeta entero, porque esto no se acaba, hasta que se acaba. Gracias a todos los que estuvieron atentos, gracias por ver este anécdotario, ya sabes que puedes pedir más anécdotarios, próximamente, vamos a tener mucho más para ti, y vienen muchos eventos, me van a ver mucho con este pinche pata, vienen como cuatro alfombras rojas, seguro voy a dos, o tres, tengo que ir a Los Ángeles el lunes, tengo que ir a Brasil, tengo que ir a Nueva York, ¿lo lograré? Por favor, échenme porras, ya les hice el video de la aclaración y demás, como se los dije, los anécdotarios son súper, súper, súper personales, puedo tener errores, puedes coincidir conmigo en muchas cosas, y en otras no, no tiene que ser así, yo no dicto la ley, como se los dije en aquel video, el rollo sobre todo de la salud, es súper personal, yo aguanto cosas, otros no, ya a lo mejor yo no aguanto otras cosas que otros sí, pero hasta donde esté mi energía, y mi salud, y mi físico, mi pasión por lo que hago, y teniendo en cuenta que gente depende de mí también, como mi familia, y ustedes pues están aquí esperando ser entretenidos, y pasársela bien, hay gente que ve los videos y me ha dicho que se han salido de momentos tristes, de momentos duros, pues bueno, está bien chingo poder poner ese granito de arena, así que no nos bajamos muchachos, y este soy yo, ser positivo, yo tengo a mi suegra aquí, no estoy llorando, la moraleja del día de hoy es, güey, échale ganas, güey, que nadie te diga hasta dónde puedes, tú, tú seas súper sincero, cada quien se convence para no hacer o para hacer las cosas, cada quien se convence de lo que puede hacer o de lo que no puede hacer, y gracias a Dios todo esto que me pasó tiene solución, hay personas que no tienen ninguna alternativa, y hay personas que tienen cualquier pendejadita y lo buscan como pretexto para tirar la toalla, para deprimirse, para delimitarse, para tener un pretexto, para ser flojo, para muchas cosas, tú sabes hasta dónde llegas, y que siempre tienes una alternativa, y si del plano, les he platicado lo de mi papá, mi papá no puede caminar bien desde hace muchísimos años, y ahí está, tú conoces tus límites, y yo sé que hay personas que no pueden levantarse el resto de su vida, o no pueden hacer más cosas físicas, hay muchas circunstancias, cada una es muy particular, te estoy platicando mi ejemplo muy personal, si te sirve, chingón, si te sirve, tómalo como una motivación, que te caiga el 20 de que puedes hacer lo que quieras, si no puedes, si de plano la vida te ha puesto muchos, muchos, muchos obstáculos tan grandes que sean, que te hayan aplastado, tómpele la madre a la vida, demuéstrales que puedes hacerlo, y seguramente el destino se va a encargar de acomodar las cosas tarde que temprano, yo soy Alex Montiel, pasenla chido, nos vemos en el cine, y por las calles de la ciudad, donde vean, dicen, ¿qué pasó mi Iron Man? se aceptan apodos geeks, Barbosa, Planeta Terror, Cyborg, platicanos en los comentarios, qué es lo más cañón que has pasado, y cómo sobrepasaste a ello, y también, sugiéreme un bonito apodo, pasenla chido, nos vemos en el cine, bye. y y y y y y y y